Mientras estemos entretenidos con las elecciones europeas y con todos los asuntos asociados con la mujer del presidente, esa gran institución que algunos incluso llaman la presidenta, no sé si es un nombre en código de una rama mafiosa o qué es, la vida sigue adelante. Y la vida sigue adelante también en la política, tan es así que ayer teníamos una cita bastante importante en las comisiones del fango, sí, porque iba a prestar declaración en la comisión del fango del Senado Francina Armengol, no tanto en calidad de presidenta de la Cámara de los Diputados, sino en calidad de expresidenta de la Comunidad de Baleares, que fue inmersa, se ha visto inmersa, en el caso de corrupción de las mascarillas que se destapó a partir de Coldo García. Y la verdad que lo que ocurrió en esa comparecencia fue increíble. El comportamiento de Francina Armengol fue señalado por parte de la mesa por recurrir a una serie de estrategias que no tenían nada que ver con el motivo de su comparecencia, fue reprobada y se armó una bronca que te voy a enseñar y que vamos a analizar en este vídeo. Esto no es más que la demostración de la infamia a la que es capaz de llegar una persona cuando se siente acorralada y ya los hechos y la verdad se impone ante sus mentiras. Venga, vamos con el vídeo. Sí, la verdad que la comparecencia de Francina Armengol fue un crescendo de tensión y una escalada que tuvo un final apoteósico. Y lo que vamos a ver precisamente en este vídeo son los últimos minutos de esa comparecencia que la verdad que fueron de batalla campal a nivel nervioso. Francina Armengol sintiéndose acorralada tuvo que salir como pudo de esa situación y cometió una serie de errores, si podemos llamarlo errores, más bien podríamos llamarlos infamias, tratando de utilizar la comparecencia y el hecho de que estaba siendo retransmitida para animar a las personas al voto como consecuencia del acorralamiento, como venganza por el acorralamiento que estaba sufriendo por parte de los senadores del Partido Popular que fueron los encargados de finalizar esa sesión. Así que vamos a ver esa última parte, que es prácticamente el ápice de esa escalada emocional y que tiene como contexto, para que lo puedas entender bien, el aclarar la mentira con la que había sido delatada Francina Armengol en las comparecencias anteriores. Sí, porque si recordarás, cuando dio la comparecencia en el Congreso, antes de la sesión del Congreso de los Diputados, dijo que la mascarilla que había comprado su gobierno fueron almacenadas porque no valían, con el fin de presentar una reclamación y obtener el dinero de vuelta. Pero en la comparecencia que dio después en la comisión del Congreso, dijo, contradiciéndose, que esas mascarillas, como no cumplían con las características de FFP2, se habían guardado no para ser devueltas, no, y reclamar el dinero, no, sino para darle un uso civil. Que esto de uso civil, la verdad que un poquito extraño, es decir, como no valían, según Francina Armengol, como FFP2, se le iba a dar una funcionalidad en calidad de mascarillas quirúrgicas, por así decirlo, y que la iban a distribuir a la población. Esta básicamente fue la segunda, digamos, la segunda explicación que dio, que contradecía la primera. Entonces, aquí, ante esa contradicción, el senador del Partido Popular le pregunta claramente, pero vamos a ver, aclárenos, ¿las mascarillas se habían almacenado para reclamar la devolución del dinero? Y en este caso, ¿por qué no la reclamó durante varios años y se esperó al día del cambio de gobierno para traspasar el expediente? O, díganos por qué, tenían previsión, entonces, de ser usadas como mascarilla quirúrgica y qué documentos avalan esa decisión. Porque esos documentos, entonces, podrían confirmar esa opción en la eventualidad de existir y, entonces, descartar la otra opción. Bien. Pero Francina Mengó, lejos de aclarar esa situación, fue embarrando cada vez más la situación hasta llegar a este punto. Pero ahí nos, déjenme hablar, pero ahí no estamos hablando, ahí no estamos hablando, no estamos hablando exactamente de eso. Mire, no hubiera sido más lógico que ustedes cuando reciben las mascarillas, como hizo Portos del Estado, Ministerio del Interior, en abril del año 2020, cuando son fake, ¿por qué no las devuelven? ¿Por qué no le dicen, oiga, aquí las tenemos, son malas, oiga, bien nosotras? Porque creo que sería, en fin, pues, prácticamente de sentido común. Es que usted no quiere saber la verdad. Usted va con su mentira todo el tiempo, repitiendo su pulo todo el tiempo, y no escucha lo que le digo, es que no son malas, es que no son fake, es que son unas mascarillas KN95, que no filtran como FFP2, pero que sirven como quirúrgica y sirven como stop de seguridad. Y se emplean como stop de seguridad, señor Marillo. ¿Por qué en tres años? Esta es la realidad, porque los tiempos son es, porque estábamos en, señor Marillo, si me deja contestar, estábamos en una pandemia... Señor Marillo y señora Armengol, que hayan, señor, por favor. Mire, señorías, tengo un mar de fondo en este lado, tengo 12 sesiones aguantándolo, ya no estoy dispuesto a aguantar ni una más, y tengo que llamar a los redes. A los miembros de la mesa también lo voy a hacer. Siga, señor Marillo, le quedan cuatro minutos. Fíjate la tensión que había en la sala. Aquí Francina Armengol le dice al otro que se encierra en una mentira, una y otra vez, y sigue sin contestar. Entonces, señor Marillo, ¿qué es lo que le dice? La señora comparecente está hablando siempre exactamente lo mismo. Digo que usted estaba diciendo que era por el COVID y todas esas cosas, que en aquella época estaban en desescalada y tardaron tres años en contestar. Tres años en iniciar el procedimiento. Tres años en iniciar el procedimiento. Tres años en iniciar el procedimiento. A mí una de las cosas que más me molesta de que ustedes utilicen el argumento de que tenían mucho trabajo durante esos tres años, es que otras administraciones sí devolvieron las mascarillas y ustedes no. Y usted precisamente, de cumplir las normas del COVID, no tiene precisamente un gran antecedente. Porque a usted en octubre del año 2022 le pillaron, sí, sí, en un bar a las dos de la mañana incumpliendo las normas. Sí, eso es verdad. Y usted tuvo que pedir disculpas. Sí, sí, es que usted habla mucho del COVID y que no pudieron hacer reclamación y resulta que a usted le pasó lo que le estoy... Tremendo aquí, porque entonces también el Senado del Partido Popular va a lo personal, ¿no? Al haber dicho a Francinar Mengol que estaba enrocado en las mentiras una y otra vez, el otro le dice, oye, vamos a ver, si entonces yo le tengo que creer que ustedes tardaron tres años en reclamar eso, simplemente porque tenían mucho trabajo, oye, mucho trabajo no tendrían, porque tenían el tiempo incluso de salir de bares incumpliendo las normas. Y eso es verdad, porque además tuvo que dar sus disculpas. Fíjate cómo el acorralamiento a Francinar Mengol llega incluso a lo personal ante la imposibilidad del Senador del Partido Popular de obtener una respuesta coherente por parte de Francinar Mengol que no fuera fango y que no fuera el defenderse con el insulto o el defenderse atacando. Contando ahora. Mire, le digo una cosa. Cuando usted habla de esto de seguridad, usted sabe perfectamente que el señor Mascaró, que es el mascote, que es Marcote, que es el coordinador de las cuestiones que tienen que ver con la logística, declaró que almacenamos las mascarillas, se guardan, perdón, dice que se guardaron enteras porque no se podían disponer, porque habían dado la orden de no disposición de las mascarillas. Eso lo dijo el señor Marcote en su declaración en el Parlamento Balear. Es decir, no eran esto de seguridad, ustedes las tenían bloqueadas. Pero fíjate entonces, señor Maillo, a qué tiene que recurrir para dejar patente las mentiras de Francinar Mengol. No estaban disponibles, no servían de esto de seguridad. Lo dice el señor Marcote. Las tenemos guardadas hasta que nos dijeran para qué uso las querían tener. Ustedes generaron un código de seguridad distinto. Pero voy al tema de las mascarillas. Mire, vamos al tema de las mascarillas. Mire, estas son las dos mascarillas de las que estamos hablando. Perdóneme que está manchada con amarillas, tiene hijos pequeños, tiene estas cosas. Esta es una KN95. Está mucha atención aquí, porque es lapidaria esta explicación, este ejemplo. Y deja a Francinar Mengol prácticamente sin salida, acorralándola tanto que después Francinar Mengol, fíjate lo que tendrá que decir. Llegaremos al momento de la infamia. La protección máxima debería ser para las FFP2 un 6% de penetración máxima. Las que ustedes recibieron llegaron a tener el 44 y 49 grados de penetración. Es decir, estas que es para protegerse frente a los virus externos de alguna manera, tenían que proteger hasta el 6%. Aquí hay una desprotección del 44%. Es decir, no eran FFP2, no eran KN95, eran falsas. Eran falsas. Y ustedes las guardaron siendo falsas. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es? Y acabo. ¿Sabe qué es? Que encima las equiparan con esto el 6 de julio, porque hasta ese momento ustedes no hicieron nada. El 6 de julio las equiparan con una mascarilla quirúrgica. Y yo le pregunto, ¿en qué parte del expediente se dice que pueden equipararse unas mascarillas que son para recibir, para protegerse de los virus externos, de una que es para lo contrario, que es para que tú no contagies a un tercero? Ustedes lo que hicieron fue guardar unas mascarillas falsas, reclamar además solamente la diferencia, un millón, perdón, dos millones y cientos mil euros, que es lo que reclamaron, porque estas valen 2,5 y estas 0,5. Y ustedes el 6 de julio reclaman, reclaman los 2,6 y le perdonan 1,1 millones. ¿En qué parte, en qué parte, en qué parte de la documentación está que se pueden equiparar a más mascarillas? Son distintas. Esto es un fraude. Es un fraude. Ustedes estas tenían que haberlas devuelto. Al que las vendió. Se las guardaron y encima le querían perdonar un millón y medio, un millón cien mil euros. Y este gobierno de Valero lo que ha hecho es reclamar el 100%, que esa es la diferencia. Es irresponsable ni parar estas mascarillas a estas otras. Y usted, y eso lo hacen solamente el 6 de julio, hasta ese momento no lo hicieron. No tiene nada que ver. Ni el grado de protección, ni el sistema de protección. Y esa argumentación que ustedes han construido, la han construido a posteriori, para tapar lo que es una irresponsabilidad, de la que usted, yo no digo jurídicamente, pero políticamente es responsable, y de la que usted debería tener y asumir cuanto antes su responsabilidad. Porque taparon esta corrupción, dejaron las mascarillas dentro, bloqueadas, y eran mascarillas que no valían, que el grado de penetración era muy superior al que fijaba. Eran falsas. Eran falsas. Y pagaron 3,7 millones a la trama. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Maillo. Pues fíjate a dónde hemos tenido que llegar. Es un fraude, en efecto. ¿Por qué? Porque sería una grave irresponsabilidad meter en circulación unas mascarillas que tienen un semblante, que es muy diferente de las otras, y que por tanto podrían traer a engaño a las personas creyendo que ese formato, esa forma de mascarilla pueda proteger más, porque no está escrito en ningún lado que no protegen, o que no sirven para proteger. Esto es importante. ¿Por qué? Porque esto sería como comprar cascos de moto. Tú imagina, ¿no? Compro cascos de moto. Y esos cascos de moto, luego me doy cuenta que son fake, que no tienen el nivel de protección, el etiquetado para ser homologados en Europa, ¿no? Lo compro de China, imagina. Entonces esos cascos no me sirven. Y en lugar de devolverlo, digo, no, bueno, pero pueden servir, porque pueden servir como cascos de bicicleta. Entonces yo vendo algo que tiene forma de casco de moto como casco de bicicleta, ¿no? A lo mejor incluso le pongo un cartelito, casco de bicicleta. Primero, ¿la gente te lo compra como casco de bicicleta? ¿A que no? Y segundo, ¿cuántos pueden correr el riesgo de ver algo que tiene forma de casco de moto y comprarlo y usarlo para moto porque tiene forma de casco de moto cuando, sin embargo, no cumple y sirve solamente como casco de bicicleta? La misma forma, el mismo semblante de la mascarilla es lo que induce un uso u otro. Y hablando de material de protección individual, un material de protección individual que tiene una forma que lleva a confundirse con otro material no cumpliendo con las mismas características, puede traer engaño a quien haga uso de ese material y exponerlo, por tanto, a graves riesgos. Y es por esa razón que el gobierno de Baleares fue altamente irresponsable en la eventualidad de haber querido guardar esas mascarillas para darle un uso diferente pudiendo engañar a parte de la población. Pero además, si esto no fuera así, mostraría la misma irresponsabilidad a la hora de guardarlas, almacenarlas y directamente no hacer uso de esas porque eran fake y no reclamar todo el dinero, todo el montante para su devolución. Tanto una opción como otra llevan al mismo camino que es el camino de la irresponsabilidad, de la negligencia o de la malicia a la hora de seguir esta trama. Y por ende, a la malversación en cualquiera de estos tres supuestos. Pero claro, sintiéndose tan acorralada Francina Armengol y dejando patente el fraude por parte del señor Maillo, Francina Armengol no tiene otra opción que recurrir al juego sucio haciendo esto. Señorías, dejen acabar a la compareciente. Voy a contestarle lo que el señor Maillo me ha preguntado. Las mascarillas no son falsas, no lo digo yo. Lo dicen todos los técnicos que han comparecido en la Comisión de Investigación del Parlamento de Baleares. Ustedes han hecho ir incluso al perito de la empresa que les ha dicho que no son mascarillas fake, que son KN95, por cierto, las mismas que repartió la Comunidad de Madrid en las farmacias durante la pandemia sanitaria. Por tanto, lo que les guste para una comunidad autónoma tienen que aceptarlo para otra comunidad autónoma. Estas mascarillas se compraron con criterios técnicos, sirvieron para stock de seguridad, para poder hacer la desescalada. Gracias a todo ello, Baleares consiguió salir bien de la pandemia sanitaria. Conseguimos poder abrir nuestra comunidad autónoma y crecer económicamente y proteger bien la salud de las personas. Lo que yo, señor Maillo, detesto totalmente y usted lo ha hecho hoy aquí y los diferentes interrogadores que he tenido durante las tres comisiones de investigación es ir repitiendo otra vez y otra vez y otra vez los bulos, sabiendo que son bulos, sabiendo que son mentiras porque se los hemos desmontado todos. No yo, todos los técnicos y las personas que han llamado a las comisiones de investigación. Y esta forma de hacer política, de la mentira, de la destrucción del adversario político utilizando cualquier cosa, del desprestigio de las instituciones incluso intentando desprestigiar al Congreso de los Diputados no se lo merece ni la ciudadanía ni la demostración. Es prestigia quien no hace su obligación ni cumple sus obligaciones. Estoy terminando. Y mi mayor deseo es que el domingo participe muchísima gente en las elecciones. Si quiere ser claro que esta no es la forma que hacer el objetivo. Porque este no es el objetivo. Este no es el objetivo, señor Armengol. Fíjate como la bancada socialista le aplaude en el momento en el que anima a la población a ir a las elecciones para defender, para defenderse del supuesto fango, no lo dice, pero claro, está utilizando su comparecencia para fines electorales. Y esto es gravísimo. Señor Armengol, señor Armengol, me parece absolutamente impresentable lo que ha hecho. Parece mentira que usted siendo presidenta de una institución haya hecho lo que acaba de hacer. Créame, señorías, que tomamos nota y ya veremos si tiene alguna consecuencia. Y lamento decirle eso. Me parece impresentable. Tremendo, ¿eh? Fíjate, ¿qué te parece el comportamiento de Francina Armengol en esto último? ¿Qué te parece la argumentación que ha dado el Partido Popular para elucidar qué es lo que realmente ha ocurrido? ¿Qué opinas al respecto? ¿Quién miente? ¿Quién está embarrándolo todo? En fin, te dejo a ti la palabra. Te espero en los comentarios. Si te vio, te ha gustado, dale a like. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de enseñarte estrategias de manipulación, ver ejemplos y ver también cómo ha sido en este caso de qué manera basándose uno en la evidencia puede desmontar al manipulador y al mentiroso. Con esto es todo. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!